Kiberbank y pica pica, 24 horas. Ofrecemos algo más que los demás. Alquiler, venta, compra de juegos y consolas. Tenemos todos los estrenos de cine, en DVD, series, Blu-ray y 3D al mismo precio, y también en alquiler online en nuestra página web cadenaidolos.es. Y ahora, si no tienes tiempo para hacer de comer tienes el lugar perfecto para picar algunas de nuestras variedades, hamburguesas, kebab, sandwich, pizzas y más productos calientes recién hechos. Nos encontramos en San Pedro de Alcántara, calle Pizarro número 1. Y Marbella, calle Rodrigo de Triana número 16. Teléfono 952780836.